En la lucha contra la piratería terrestre, unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Cesar, mediante labores de registro y solicitud de antecedentes, se logra la captura de dos sujetos, los cuales se movilizaban en un automóvil portando elementos que interfieren o bloquean las señales de telefonía móvil y los GPS de los vehículos, además de que se les incauta un arma de juego. El caso se presentó en la vía San Alberto La Mata, donde fueron capturados Hoover Aroca Nagles, de 30 años, y José Ignacio Caro Buitrago. Este último portaba identificaciones que no correspondían a su verdadera identidad, lo cual despertó sospecha en las unidades de policía judicial. Se les incauta un arma de juego calibre .38, largo, con cinco cartuchos. Con estos elementos pretendían bloquear las señales y así poder cometer los hurtos en las vías. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente, Nahuri de Aguachica, y les fue ordenada medida jurídica intramural.